Bien, a esta hora nos trasladamos al Estado Falcón, donde se realiza una actividad importante en apoyo al desarrollo cultural de la entidad. Veamos. Bolívar, estamos en el día de hoy aquí entregando canaima, entregando textos escolares, la colección bicentenaria, entregando la constitución ilustrada. A ver, niños, muestren la constitución ilustrada, todos con la constitución ilustrada, más de 60.000 constitución ilustrada que estamos en el día de hoy entregando, más de 105.000 canaimitas que hemos entregado a todos nuestros niños y niñas, 1.300.000 colección bicentenaria, textos escolares que se le ha venido entregando a nuestros niños, niñas, adolescentes, gracias a ese impulso que le dio el comandante eterno Gochave. Y no hay mejor forma de recordar, de conmemorar, que tal día como hoy estábamos nosotros allá en la Avenida Bolívar, en Caracas, acompañándolo, que haciendo actividades como esta, de cultura, de educación. Hoy también entregamos 404, para que nuestros niños y niñas aprendan a tocar nuestros instrumentos musicales. Felices, estamos hoy aquí, con nuestra juventud, con nuestros niños y niñas, con esta semilla que ha sembrado el comandante Chávez, con estos niños que hoy tienen la oportunidad de incorporarse a la tecnología de forma, en una educación liberadora, como ha sido, y como hemos ido impulsando, con mejores infraestructuras escolares, mejorando las infraestructuras escolares, mejorando la formación para nuestros niños y niñas. Y aquí estamos, entonces, en este día tan importante para nosotros, los revolucionarios y las revolucionarias, conmemorándolos con nuestros niños y niñas, con el ministro Fidel Barbarito, ministro de la Cultura, nuestro alcalde Pablo Acosta, nuestra gente de la Cultura, la Autoridad Colectiva, en Educación Santa Gómez, Marina Ocando, que es la directora de este Liceo Bolivariano, estamos hoy aquí, con esta unidad de Educación y Cultura, ministro Fidel Barbarito, ministro de Cultura. Muchas gracias, gobernadora. ¿Cómo se sienten los muchachos aquí del Liceo Simón Bolivar? Contentas y contentos. Yo llegué aquí y pregunté, ¿quién durmió anoche? Nadie. Nadie durmió anoche porque ayer les entregaron las canaimitas, están todos estudiando los contenidos de las canaimitas, cómo se manejan, ya saben, tomá fotos, sacan los videos, descubrieron una galería de obras de arte por ahí. Y bueno, y están todas y todos emocionados en esta faena de democratización del saber, de democratización del conocimiento, que es la inspiración del comandante Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Yo quería que alguno de ustedes nos comentara muy rápidamente, pensé que tal vez Rafael nos pudiese comentar, bueno, ¿qué sientes tú al tener la posibilidad hoy de tener una computadora para el uso tuyo, para el uso del conocimiento, del saber, del aprendizaje? Rafael, levántate para que nos comentes. Por ahí está la cámara. Ajá, ahí tenemos, esta es tu cámara, Rafael. ¿Qué sientes tú ahora teniendo la canaimita? Bueno, vamos a tener los cuatro aquí, vamos a tener talleres de cuatro, a fortalecer el aprendizaje del arte. Tenemos conocimiento para generar conciencia. Y tenemos además arte para generar la sensibilidad de las mujeres y los hombres nuevos, para que en un futuro sean hombres defensores de la patria, mujeres también defensoras de la patria, amantes de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestro acervo patrimonial. Rafael, amantes de la paz, amorosas y amorosos. Rafael, danos una reflexión allí. Yo me siento orgulloso porque sé que la patria y el socialismo siguen en Venezuela y gracias al revolucionario Nicolás Maduro, presidente de nuestra República Bolivariana, que nos accedió a la computadora para que nosotros aprendiéramos y desarrollemos el aprendizaje. Muy bien, un aplauso. Gracias, Rafael. Bueno, este es el futuro, este es el futuro de la patria que es también el presente, porque las jóvenes, los jóvenes son el presente de la patria, son quienes van a proyectar a futuro la posibilidad de construir un modelo cultural distinto. Hoy estamos recordando además esas palabras del comandante Chávez, muchachos, muchachos, que nos decía, hace un año el comandante nos volvió a bañar de amor. Hace un año nos congregamos allí en siete avenidas, allí en el centro de Caracas, y tuvimos un baño de amor con él, este glorioso pueblo que somos, las venezolanas y los venezolanos. Y él nos dijo unas palabras que a mí me quedaron grabadas en el pecho, y lo siento además como una poesía bellísima. Hace tiempo que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace tiempo largo que comenzó la siembra nueva. Esta es la siembra de Chávez, las caraymitas. Y el pensamiento de Rafael es la siembra de Chávez. Tenemos que seguir haciendo el recorrido por aquí, por el Liceo Simón Bolívar. Muchas gracias, muchas gracias muchachas, muchachos. Muchas gracias a todos. Éxito, éxito. Vamos a seguir caminando, haciendo el recorrido por el Liceo Simón Bolívar, con la gobernadora Liceo Bolivariano. Bueno, mire, aquí tenemos, bueno, tenemos la comunidad, tenemos la comunidad escolar aquí. Tenemos una exposición de instrumentos, hemos visto las unidades artísticas, exposición también gastronómica que han preparado aquí. Estamos llenados, llegando, estamos llegando al patio central. Estamos llegando al patio central del Liceo. Bueno, y nos están recibiendo aquí con música. Parece que tenemos una cantante allá al fondo. Y nos tienen preparado aquí una, una, la bandera. Gracias. 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 Gracias.